hola soy marido estrecher en el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas gorras o cachuchas que le llaman también entonces se pueden hacer con el nombre de la persona aquí o se pueden hacer como la selección colombia bueno infinidad de formas hay para hacerlas entonces quiero compartir con ustedes esa se la hice a mi hija sofía tiene su respectiva viscera aquí falta lo que es la el raje citó como lo tiene está ya tiene su raje citó para correr y ajustar que quede acorde a la cabeza entonces espero les guste entonces voy a darle la lista de materiales voy a utilizar dos tonos lo voy a hacer en este crema y en este café voy a usar terlenca número 9 voy a usar una aguja o gancho número 1 y la respectiva viscera que viene en una pasta en un acrílico todas vienen en una medida estándar entonces vamos a iniciar lo voy a iniciar con el color clarito y las letras las voy a trabajar en el color oscuro entonces vamos a iniciar con una anilla mágica hacemos de la siguiente manera enrollamos aquí pasamos la aguja por abajo enlazamos y sacamos y hacemos una cadeneta sobre esta argolla voy a trabajar 16 medio puntos con lazada vamos en el primero 2 4 5 voy a hacer 16 listo ya tengo 16 medio puntos con lazada de la tira que tenemos aquí que está suelta tiramos y cerramos nuestra argocha vamos a buscar la parte de acá arriba y vamos a hacer un puntico deslizado listo la segunda vuelta vamos a trabajar una dos tres cadenetas y una que necesito para voltear y encima de cada medio punto que hice en la vuelta anterior voy a trabajar un palo alto o vareta separadas de una cadena entonces un palo una cadena un palo una cadena un palo una cadena así voy a dar toda esta vuelta listo al tener ya aquí 16 palos una cadeneta vamos a contar aquí uno dos y en el tercero lo vamos a pegar con un puntico deslizado entonces aquí ya tenemos 16 vamos a trabajar aquí metiendo nuestra aguja por esta parte de aquí y vamos a hacer un medio punto y vamos a hacer uno dos tres cadenetas vamos a saltar nos lo anterior aquí en este espacio y vamos a trabajar un par volvemos a trabajar de nuevo la punta que vamos a trabajar aquí son palos cruzados entonces voy a hacer un palo aquí en este espacio aquí hago un palo normal enlazo y acá en este espacio anterior meto y hago otro palo y de esta manera me quedan así cruzados vuelvo este ya está ocupado salto al siguiente aquí enlazo hago un palo enlazo enlazo y en este espacio anterior hago el otro paso y así voy a dar toda la vuelta en el que no está utilizado hago uno en el anterior hago uno en el que no está utilizado hago uno en el anterior hago uno y así voy haciendo mis palos cruzados así voy a dar toda esta vuelta uno dos uno dos bueno aquí vamos a rematar con un puntito deslizado en el primer palo que hicimos dos vamos a hacer un punto deslizado listo aquí vamos a trabajar uno dos y tres que es en este espacio que está aquí me salto y enlazo acá en esta parte de acá donde queda el espacio me salto estos dos y hago mis dos palos abrazados aquí mismo en este espacio voy a trabajar un palo donde están estos dos voy a hacer uno aquí y uno en el anterior o sea en este en el espacio que está aquí trabajamos uno ya estos son los aumentos que se empiezan a hacer salto acá trabajo un palo y en el anterior trabajo otro en el mismo donde tejí estos aquí uno salto acá donde están estos dos salto aquí trabajo uno enlazo me regreso y tejo aquí y ahí ya tengo mi palo cruzado aquí mismo en este donde enlace ahora voy a trabajar uno aquí sigue otro espacio que sería este entonces desde acá salto acá hago un palo me regreso a hacer un palo donde tengo el palito solo aquí listo aquí donde tejí este que está ocupadito vuelvo y meto uno y sigo enlazando igual abrazando estos dos uno adelante y me regreso uno atrás hago un palito aquí tejo un palo acá adelante un palo acá atrás un palo adelante un palito aquí solo que ese es el aumento ahí sí uno aquí adelante uno aquí atrás un palo solo uno adelante uno atrás un palito solo así voy a seguir dando toda esta vuelta listo y aquí rematamos con nuestro puntico deslizado donde iniciamos las tres cadenetas y aquí tengo rematado aquí tengo el palito que tejí solo cierto entonces estoy al lado de acá aquí voy a hacer una dos tres cadenetas y voy a saltar el palo o sea voy a retroceder voy a tejer aquí aquí ya tengo dos palos aquí mismo donde tengo estos dos cruzaditos voy a saltar aquí uno y acá en este espacio el segundo vuelvo en el siguiente palo que está solito que es este voy a trabajar uno acá adelante retrocedo y trabajo otro aquí donde están estos dos aquí se ven los dos espacios vamos uno aquí otro adelante atrás sigue el que está solito entonces ¿cuál es el aumento? el que está solo ya se van a trabajar dos encima aquí mire está solito este meto aquí y en la parte de atrás aquí entonces quedo abrazando el palito que está solo vuelvo y enlazo siguen donde están dos entonces meto mi aguja aquí y meto mi aguja donde termina que sería este aquí sigue el que está solito donde termina el que está solito donde empieza de nuevo el que está doble donde termina donde empieza toda esta vuelta la voy a dar así con palitos dobles bueno aquí ya terminamos esta carrera vamos a rematar aquí donde hicimos las tres cadenas lo vamos a hacer en la parte de arriba con un punto deslizado aquí de nuevo acá en esta anterior trabajamos uno doble uno sencillo uno doble uno sencillo uno doble uno sencillo en la parte de arriba en la parte de arriba trabajamos todos dobles ahorita seguimos trabajando dos dobles en esta vuelta vamos a trabajar dos dobles uno sencillo entonces aquí va el que va sencillo vamos a abrazar este que está aquí uno dos este lo llamaría yo doble vamos a hacer otro doble que sería este entonces aquí ya llevo dos dobles y uno sencillo entonces aquí de nuevo tocaría uno sencillo y el sencillo siempre se trabaja aquí en este espacio donde hemos terminado el doble entonces aquí lo hicimos dos uno dos uno aquí vamos a hacer uno dos y uno abrazamos de nuevo este uno el que sigue dos y seguiría uno sencillo dos cruzados uno sencillo dos cruzados uno sencillo uno dos y donde terminamos este aquí mismo uno sencillo entonces vamos dos cruzados uno sencillo 58 bueno aquí ya seguimos de nuevo tres cadenetas y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos ahora donde está el palito solo vamos a trabajar uno cruzado donde está el cruzado encima trabajamos igual uno cruzado en este igual uno cruzado en el que está solo vamos a trabajar uno cruzado la siguiente vuelta nos debe de dar tres cruzados y uno solo tres cruzados uno solo tres cruzados uno solo bueno aquí ya tengo mucho 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 adelanto habíamos quedado en tres vueltas perdón en tres medio en tres cruzados uno solo tres cruzados uno solo tres cruzados uno solo la siguiente el palito que está solo se le hace también cruzado encima y esos son los aumentos que se van haciendo lo último que hice fue aquí que maneje cuatro cruzados uno solo un dos tres cuatro uno solo y después ya seguir tejiendo solo cruzados 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 hasta llegar a la vuelta número uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce hasta la vuelta número doce no tengo ya más aumentos todos han sido cruzados encima de cruzados en esta parte vamos a empezar a hacer lo que es las letras que va a llevar la gorra en este caso la persona me pidió que llevara el nombre de Nike aquí entonces aquí ya tengo las letricas hechas voy a manejar ocho por ocho ocho cuadros por ocho cuadros entonces aquí yo ya diseñé mi N mi letra I la K y la I listo entonces vamos a hacer este de ahora yo lo voy a trabajar con café entonces que vamos a hacer con café vamos a hacer dos cruzados con café cuatro en habano y dos con café entonces aquí ya empieza a jugar el cambio de color de hilo vamos a hacer este como vamos a cambiar hilo no lo vamos a cerrar con este color sino que lo vamos a hacer con el color café para que no nos vaya a zafar hagamos un nudito de inicio cerramos y vamos a hacer dos cruzados este sería uno y este sería dos nos dice que sigue estos espacios los debemos de hacer en habano cuatro habanos y de nuevo dos café entonces como sigue el habano debemos de cerrar con habano cuatro habanos uno dos tres y cuatro habanos seguirían dos café entonces debo de cerrar con café esta es la misma técnica guayú pero aquí yo estoy haciendo son palos altos en la guayú se hacen tres o medio puntos listo de nuevo aquí dos café sigue el espacio que hay entre la letra n y la letra i son dos espacios esos dos espacios los debo de hacer en habano entonces vamos a hacer un cruzadito en habano y dos cruzados en habano ahorita seguimos con la letra i y la letra i aquí nos muestra que lleva cuatro en café entonces como todas no vamos a manejar el mismo nombre que yo hice esta es la explicación más o menos entonces voy a guiarme por este primer renglón voy a hacer lo del renglón de la n la i la k y la e entonces esto es lo que voy a trabajar en este momento el espacio entre letra y letra van a ser dos espacios entonces aquí les voy a dejar un momentico la que quiera ser esta misma letra con este mismo nombre esta está mala la que se vale es esta 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 y esta entonces lo voy a dejar un momentico para que puedan tomar el pantallazo bueno aquí ya trabajamos lo que era la primera hilera que es esta ahorita vamos para la segunda que es donde va la n vamos a trabajar tres en café tres en habano dos café entonces tres en café aquí vamos en uno dos y tres en color café como sigue el habano ya saben que se debe de cerrar con el color que sigue tres habanos o sea lo que se trata ahora de hacer es seguir la secuencia de nuestro diagrama para poder plasmarlo aquí en nuestro tejido solo es cuestión de contar cuantas van en un color cuantas van en otro color como les digo creo que no van a ser el mismo nombre que yo voy a hacer entonces no nos podemos guiar tanto de esto ya saben que tienen que hacer su diagrama aquí en los siguientes ocho vueltas listo ya hice los tres que decía la n sigue ahorita con dos cerramos con habano porque sigue el habano y aquí ya terminaríamos las dos partes de arriba de la n seguimos con la letra i entonces vamos a trabajar normal dos habanos y cuatro café voy a adelantar un poco esta parte creo que ya me han entendido para después para después para explicar lo que es el huequito que lleva en la parte de atrás y lo que es la visera listo ya terminada nuestra letra como les había explicado ahora en el esquema lo que vamos a hacer ahora es centrar y contar los puntos que tenemos para poder manejar el huequito que lleva atrás entonces aquí voy a rematar aquí ya al terminar de tejer hago un remate listo entonces vamos a contar de donde termina lo café cuántos puntos tenemos de aquí a donde termina a donde inicia esta otra letra café centramos buscamos pues partimos nuestra mitad para poder centrar el huequito de atrás de la gorra bueno aquí ya centré me dieron 21 puntos y 21 puntos voy a centrar 8 puntos ya tengo aquí mi marca entonces de donde está marcado vamos a empezar a tejer desde este cruzado que está a darle dos vueltas en este tono abano bueno aquí está nuestra marca vamos a trabajar sobre este entonces como es cruzado vamos a empezar aquí en este espacio vamos a hacer un nudo de inicio trabajamos una dos tres cadenetas y vamos a hacer hacia el lado de atrás nuestro punto cruzado seguimos normal haciendo nuestra puntada un palo adelante un palo atrás un palo adelante uno atrás para que nos haga cruce así vamos a dar dos vueltas una hasta llegar aquí nos regresamos y terminamos acá voy a dar dos vueltas acá no vamos a trabajar nada bueno nuestro manager nos ha pedido que hagamos un concurso entonces dice que después de ver el video la primera persona que escriba día y noche crochet con mariluz crochet la sorpresa va a ser que le voy a enseñar el modelo que quiera hacer de pronto que algún día ha querido realizar y yo nunca he podido subir el video o no he encontrado el video en ninguna parte se lo voy a enseñar por medio de videollamada ya puede ser por sky o por whatsapp o nos ingeniemos la manera de hacerlo para enseñarlo listo entonces recuerden la primera persona que vea el video y que escriba día y noche crochet con mariluz crochet será la ganadora bueno mucha suerte para todas bueno ahora nos regresamos con medio punto por todo el contorno de nuestra cachucha o nuestra gorra y también vamos a trabajar medio punto aquí en este espacio que dejamos ya llegamos aquí donde dejamos el espacio ahora vamos a trabajar aquí dos cadenetas vamos a meter un medio punto más las dos cadenetas serían dos medio puntos tres medio puntos cuatro medio puntos cinco medio puntos giramos y vamos a trabajar esos mismos cinco medio puntos dos tres cuatro y cinco vamos a hacer una tira de manera que nos pase aquí una tira que nos llegue hasta aquí ya tenemos ya tenemos lista nuestra tira ahora lo que vamos a hacer aquí ya está vamos a trabajar esos mismos cinco medio puntos aquí en esta parte y vamos a hacer por ahí unas siete vueltas de seis a siete vueltas aquí en este lado vámonos entonces con cinco que serían uno dos tres cuatro y cinco aquí llevamos dos vueltas vamos a hacer tres vueltas más vamos a hacer nomás cinco cinco vueltas de cinco medio puntos aquí ya tengo cinco vueltas una dos tres cuatro cinco listo debo de hacer exactamente esto mismo por acá adentro entonces vamos a iniciar a coger de aquí y vamos a trabajar lo mismo que hicimos ahora deben de hacerlo del 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 lado de acá recuerden para poder que me quede cruzado listo nos vamos a agarrar del palo que está abajo pero de la superficie de acá va bueno estamos haciendo recuerden las cinco vueltas del lado de acá adentro ya tenemos una dos tres cuatro cinco del lado de acá arriba y aquí vamos en una dos tres nos faltan dos vueltas para terminar este retángulo del lado de adentro listo ya terminamos el otro lado vamos a rematar a perder a perder esta hebra para empezar lo siguiente a bordear este retángulo para ir dándole la forma a nuestra visera vamos a hacer primero la parte de acá arriba vamos a trabajar lo que es esta parte ya tenemos hecho esto ahorita vamos vamos a trabajar aquí al contorno bueno vamos a contar este que tiene este espacio que está ya agarradito de donde metimos este palo vamos a contar uno dos y tres y vamos a coger la hebra de arriba tenemos dos hebras manejamos la hebra de arriba vamos a hacer un nudo de inicio y vamos a trabajar aquí en este espacio un palo al lado de aquí otro palo para que nos de el cruzado ahora seguimos aquí en este espacio de aquí vamos a arrimar un poquitico aquí vamos a trabajar uno y en el lado de acá dos ahora en este espacio uno dos seguimos seguimos en este espacio uno dos listo aquí llevamos uno dos tres cuatro ahora lo vamos a hacer aquí en esta esquina vamos a trabajar acá arriba uno retrocedemos dos listo ahora vamos a seguir aquí en este espacio donde están los dos palitos en cruz uno retrocedemos y dos seguimos haciendo la puntada normal acá arriba y al otro extremo listo acá el otro extremo nos debe dar igual los puntos que nos salieron aquí uno dos tres cuatro cinco entonces voy a adelantar esta parte para volver a pegarme del costado de acá bueno al llegar aquí vamos a trabajar uno dos tres tres cadenetas uno dos y en el tercero pegamos con un punto deslizado de nuevo vamos a tejer tres cadenetas uno dos tres y punto deslizado giramos vamos a enlazar y aquí en esta parte vamos a trabajar un palo y en el punto que está libre aquí vamos a hacer el segundo ahora en esta parte de aquí vamos a trabajar uno y en el punto de enseguida dos ahora aquí en esta esquina vamos a trabajar uno retrocedemos dos dos aquí vamos en tres ahora vamos a trabajar uno encima de cada uno de los que tenemos acá en el costado aquí aquí va nuestra puntada normal uno encima de cada uno sigue este de aquí uno dos aquí tenemos que hacer un pequeño aumento porque si no se nos va a incurvar entonces aquí en este punto aquí en la mitad vamos a trabajar un palito recuerden como hicimos los aumentos al lado de acá cuando empezamos la gorra cuando era aumento teníamos dos cruzados un palito listo ahora vamos a saltar hacia acá nos regresamos pero aquí ya tenemos nuestro aumento o sea que en la otra vuelta que haga encima del palito que está solo voy a trabajar un cruzado uno aquí otro acá sigo con mi puntada normal voy a adelantarlo hasta el otro lado va a ser exactamente lo que hice aquí aquí vamos mirando como nos va quedando aquí todavía nos falta hacer una vuelta aquí va mire listo entonces vamos a dar otra vuelta entonces terminamos aquí vamos a hacer uno dos tres cadenetas y nos vamos a pegar de acá del tercero vamos a girar y vamos a hacer cruzadito aquí en esta parte de acá entonces aquí metemos un palito enseguida metemos otro palo seguimos trabajando encima de estos que tenemos aquí uno retrocedemos y el segundo y así nos vamos a ir bordeando toda esta parte recuerden que acá en la esquinita trabajé un palito solo sobre ese debo de hacer igual un palo cruzado doble aquí normal aquí está el palito solo vamos a acercar aquí tenemos nuestro palito solo entonces vamos a trabajar acá adelante y retrocedemos y aquí con esto ya nos aumenta seguimos tejiendo normal uno adelante uno atrás uno adelante uno atrás para que nos quede cruzado entonces voy a seguirlo hasta acá hasta el otro lado listo aquí ya terminamos la vueltica vamos a hacer de nuevo una dos tres cadenetas para dar altura uno dos tres pegamos aquí con un punto deslizado giramos vamos a trabajar un punto cruzado aquí donde está esta unión aquí vamos en uno y cruzamos listo ahora vamos a hacer otro aquí aquí uno y nos regresamos entonces aquí en esta parte me salieron dos ahora vamos a seguir normalmente los puntos que tenemos aquí normalmente uno lo usamos para hacer el siguiente bueno aquí me hace falta un puntico porque si no se me cerraría entonces voy a hacer un palo aquí solito voy a trabajar de nuevo aquí uno cruzado y al terminar hago de nuevo uno y sigo haciendo mi palo cruzado normal listo entonces seguimos así hasta el otro lado listo aquí ya terminamos voy a rematar aquí y hacer exactamente lo mismo que hice aquí lo debo de hacer a este lado bueno ahora vamos a unir estas dos piezas y la vamos a unir con el color habano entonces hacemos un nudo de inicio cerramos y empezamos a unir con medio punto uno por cada uno de la vuelta anterior de las dos piezas que tenemos para formar la visera entonces uno de un lado uno del otro lado uno uno y medio punto 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 voy a cerrarlo hasta aquí hasta la mitad para poder meter la piecita la visera que tenemos listo ya cerré aquí con medio punto vamos a meter la piecita bien hasta esta esquina listo ahora seguimos cerrando ya con la visera adentro seguimos cerrando normal punto por punto hasta tenerla ya toda toda cerrada hasta acá hasta este extremo listo ya terminé aquí con el habano y yo terminé el lado de acá con café pero el café no lo había reventado entonces ahora voy a darle una vueltica en tono café por todo este contorno todo este lado vamos a darle en medio punto damos la vuelta aquí aquí en esta curvita todo lo vamos a bordear en medio punto bueno aquí ya terminé de voltear todo en café recuerdan que en esta tira pequeña había dejado un sobrante entonces le coloqué una agujita lanera y vamos a pegar este herraje aquí que es por donde nos va a pasar nuestra tira vamos a pegarla aquí bueno entonces terminaré de pegarla para mostrarles cómo queda listo aquí ya tenemos pegada nuestra herraje listo bueno aquí terminamos ya queda nuestra gorra hecha con nuestro nombre ya está lista entonces espero que les guste recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video soy Marilos Crochet hasta pronto chau chau chau